¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Sánchez, consultor gastronómico y esto es Nanny's Burger, la academia de las hamburguesas, donde hacemos comida rápida hecha lentamente, comida rápida de calidad. Hoy es martes, martes de sorpresa, por supuesto que hoy les tenemos una sorpresa súper agradable, se los comentábamos el jueves pasado que para este martes venía una sorpresa grande, una sorpresa interesantísima, puede ser de otra forma, de algo que les vamos a presentar ahorita, algo que tenemos por aquí, por aquí, ya lo vas a ver ahorita en este momento, pulpor, para el día de hoy les tenemos el pulpor, una de las carnes de cerdo que a mi mamá me encanta preparar, nos encanta, aquí lo tenemos, mira la suavidad, mira la jugosidad de lo que es un como viene el día de hoy, la carne de cerdo de pulpor, es una preparación, ya te dije, de carne de cerdo, el pulpor es un clásico americano del sur de los Estados Unidos, normalmente una paleta completa de cerdo, que se hace en barbacoa tradicional, se hace ahumada, existe muchas formas de hacerlo, incluso en los propios Estados Unidos, la clásica es con la paleta de cerdo entera que se hace al horno, la parte superior de la paleta solo se le deja el hueso del homoplato a la paleta, se hace al horno, baja temperatura, de esta forma la carne queda muy suave, queda como una gelatina, entonces mantequilla, mantequilla de cerdo, lo estás viendo aquí en pantalla, mira la mantequilla de cerdo, esto es lo que te vamos a traer al día de hoy, el pulpor, el pulpor es muy versátil porque sirve para hacer muchos platos, puedes hacer hamburguesa, puedes hacer sándwich, puedes hacer cualquier tipo de bocadillo, te lo puedes comer solo para hacer tacos, para hacer arepa, para hacer empanadas, para hacer pasteles, sin duda que es una carne que es muy versátil, a nivel de negocio funciona muy bien porque la puedes utilizar de muchas formas, de muchas maneras, en el caso nuestro, nosotros por supuesto tenemos una hamburguesa de pulpor que por ahí probablemente la estemos haciendo pronto, no vamos a decir cuándo pero se nos viene y sin duda es una de las hamburguesas más vendidas en Nani Burger, que es la hamburguesa de pulpor, recientemente la incluimos en la Port Burger, es parte de uno de los pisos, uno de los tiempos de la Port Burger, sin duda ya le digo que es una de las carnes que a mi más me gusta preparar, tiene algunos secretos que los vamos a revelar hoy, algunos detalles que creemos que ustedes entiendan, sin duda que es una preparación muy sencilla, porque tienes que tener mucha paciencia, porque ciertamente como ya les dije es una carne que se hace a largo tiempo, a baja temperatura, lo cual la carne me queda muy suave, la estás viendo aquí, mira mantequilla, mantequilla de cerdo, se nos viene, pero vamos a arrancar de una vez con los ingredientes de nuestro pulpor que le vamos a presentar el día de hoy. Bueno mi gente, entonces después de haberle comentado cuál era la sorpresa del día de hoy, ya saben hoy estamos en Marte, en Marte de sorpresa, entonces hoy les traemos nuestra carne de pulpor, la preparación de nuestra carne de pulpor, para lo cual les vamos a mencionar entonces cuáles son los ingredientes que utilizamos en la preparación del pulpor, como ya les dijimos, la preparación del pulpor no tiene mucha ciencia realmente, lo que tienen que seguir, los pasos, los consejos, los tips que te vamos a dar en este video, y sin duda que tus resultados va a ser una explosión de sabores, y estos son los ingredientes que nosotros utilizamos, como ya te comentamos en principio, nosotros utilizamos para la elaboración del pulpor, el que hacemos en Anisburga, a nosotros nos gusta utilizar mucho la bondiola, como viste en principio, te comentamos, la bondiola es una carne de cerdo, que está en la parte superior de la cabeza del lomo, de la paleta de cerdo, donde termina la cabeza del lomo, hay una pieza de cerdo, que se conoce como bondiola, la bondiola es una carne, que tiene una grasa, un marmoleado de grasa interno, súper interesante, que le da mucha jugosidad a la pieza, recuerden que esto es cocción a baja temperatura, baja temperatura por largo tiempo, y necesitamos que la pieza de carne se mantenga muy bien hidratada, entonces la bondiola de cerdo nos ayuda en aportar esa jugosidad, gracias al marmoleado de grasa interna, tiene un marmoleado de grasa interno súper interesante, que ya lo vas a ver, porque el primer paso, paso previo que vamos a hacer antes de la elaboración del pulpor, que es la pieza de carne de bondiola, que te estaba comentando, y es la primera parte de nuestros ingredientes, entonces la pieza de cerdo, ya sabemos bondiola, pero luego también vamos a utilizar la pega amarilla, la pega amarilla es la mostaza, te pusimos algo referencial allí, creo que en los ingredientes hablamos de 150 gramos de mostaza, cuando vayas a incorporar la mostaza, es importante que la pieza quede bien cubierta con la mostaza, que es la pega amarilla, y el segundo ingrediente en la elaboración de nuestro pulpor, pero luego tenemos el rub, el rub nosotros utilizamos, como referencia te estamos dejando, creo que en los ingredientes hablamos de 200 gramos de rub, el rub es la mezcla de especies, entonces primero vamos a hacer la base que es el rub, y después sobre esa preparación vamos a utilizar entonces aproximadamente 200 gramos para esta pieza de cerdo, que es lo importante a la hora de que tú utilices tu rub, digamos que logres esparcir una capa muy pareja sobre todas las partes de la pieza, que es importante a la hora de llevarla al proceso de cocción, este rub se va a formar entonces una costa, que es súper interesante en el pulpor, y es uno de los secretos del pulpor, que te estamos diciendo, que se le forma al pulpor, tiene una explosión de sabor sin duda extraordinaria, y esa la vas a lograr gracias básicamente a dos elementos, primero es la mostaza, que incorporamos como pega amarilla, pero luego esparcimos en lo que es la parte del rub, o nuestra mezcla de especies, sobre la carne de cerdo, y eso en el proceso de cocción a baja temperatura por largo tiempo se logra formar una costra que mucha gente piensa, oh se quemó, no se quemó, es un proceso de caramelización de la proteína del propio cerdo mezclada con los sabores que te aporta la mostaza, y los sabores que vamos a integrar luego con la mezcla de especies, forman una capa luego de terminar el proceso de cocción que vas a ver que es extraordinaria, y eso le potencia mucho sabor a nuestro pulpor, entonces la combinación del rub, la mostaza extraordinaria ya se nos viene, pero un último secretico que les teníamos es la cerveza negra, la cerveza negra y el ajo fresco, que son los dos últimos ingredientes, estos ingredientes no van a tener digamos un contacto directo en principio con nuestro pulpor, porque nosotros vamos a utilizar una bandeja que va a tener rejilla, la pieza de carne va a estar sobre la rejilla, pero en el fondo de esa bandeja van a quedar unos jugos de cocción, esos jugos de cocción, la base de esos jugos de cocción va a ser cerveza negra, ajo fresco, van a ser los dos ingredientes que vamos a utilizar, adicionalmente a todo lo que son los jugos de cocción del propio cerdo que van a ir, los vamos a ir recogiendo en esta bandeja, se van a incorporar junto con la cerveza negra y junto con el ajo fresco, y va a quedar unos jugos de cocción con lo cual podemos utilizarlo para hacer una salsa que después te vamos a dar los datos de cómo lo vas a utilizar, y es otro de los secretos que se nos trae el pulpor, súper importante, la salsa, la salsa que vayamos a utilizar, bien sea que porque vayas a hacer un bocadillo, porque vayas a hacer una hamburguesa, porque vayas a hacer arepa, porque vayas a hacer tacos, con estos jugos de cocción vamos a realizar una salsa que ya la vas a ver más adelante, no la puedes desperdiciar, no la puedes desaprovechar. Bueno mi gente, entonces ahora sí, nos vamos a ensuciar las manos, ya vamos a comenzar a trabajar sobre nuestro pulpor, pero lo primero que tenemos que hacer antes de arrancar nuestro primer paso en la elaboración del pulpor, la limpieza en la pieza de cerdo, porque ciertamente es una pieza de cerdo que como ya les comentamos, tiene un marmoleado de grasa extraordinario, que son esas vetas blancas que ves sobre el músculo del cerdo, pero en la parte exterior muchas veces, si no lo hace tu carnecera, lo tienes que hacer tú, que es la limpieza externa, porque puede traer exceso de grasa, exceso de cueritos, todas esas impurezas que tiene nuestra pieza de cerdo, el músculo de la pieza de cerdo, o el músculo de la bondiola, entonces es importante que yo bien afilado, si lo puedo hacer sobre una tabla mejor, nosotros lo hicimos en la bandeja, pero es un poquito peligroso, no lo haga, le recomendamos mejor que trabaje siempre sobre tabla, cuando trabajamos carnes es mejor trabajarla sobre tabla, cuchillo bien afilado y hacemos la limpieza sobre la parte externa del músculo, lo quitamos todo lo que son excesos de grasa, los cueritos, todas las impurezas, dejamos nuestra pieza lista para lo que se nos viene entonces, que es el arranque de la preparación de nuestro pulpor, y el primer paso en la preparación del pulpor, luego de que tenemos la pieza lista, limpiecita, bien bonita, el primer paso entonces se nos viene, que es la pega amarilla, pega amarilla, arrancamos entonces. Bueno mi gente, entonces después de haberte explicado, cuál es la pieza de cerdo que vamos a utilizar para la preparación de nuestro pulpor, que en este caso vamos a usar bondiola, la limpieza, ya te explicamos cómo y por qué es importante la limpieza, porque ya sabes, el cerdo o esta pieza de bondiola tiene mucha grasa entreverada, pero no hace falta quitar todo lo que es el exceso de grasa superior, vamos al paso 1 en cuanto ya a la preparación de nuestro pulpor, el paso 1 en la preparación del pulpor es la incorporación de la pega amarilla, ¿qué es la pega amarilla? La pega amarilla no es más que la mostaza, la mostaza es súper importante en la preparación de las barbacoas, sobre todo cuando utilizamos cerdo, porque la mostaza nos cumple entonces dos funciones importantísimas, la primera de ellas es la pega, pega amarilla, ¿por qué pega? Porque necesitamos algo que logre incorporársele a la pieza de cerdo y que nos sirva de pega para lo que va a venir luego, que va a ser el rub, y el rub no es más que la mezcla de especies y el secreto de cada parrillero que te lo vamos a dar en un paso más adelante, pero importante antes en la incorporación del rub, necesitamos entonces la pega, la pega para la pieza que le vamos a incorporar al músculo, a la pieza de cerdo, para luego colocarle las mezclas de especies por encima y que estén bien adheridas. Entonces, les comentaba que tenía dos funciones, la primera es la pega, ciertamente, y la más importante es la pega amarilla, pero adicionalmente a eso, la mostaza nos incorpora un sabor ácido en nuestra formulación, que es importante porque ciertamente, la pieza de cerdo que ya les mostramos, la bondiola, tiene un porcentaje importante de grasa, la mostaza con su sabor ácido, ayuda, complementa muy bien la grasa del cerdo, lo cual, grasa de cerdo, más mostaza, el ácido de la mostaza, complementa muy bien esos sabores en nuestra construcción de capas de sabores y capas de textura. Luego vas a ver al final, en cuanto a la textura, como la mostaza nos ayuda a crear una corteza, que se le va a crear en el proceso de cocción a nuestro cerdo. Ayuda también a la parte de la textura, entonces la mostaza nos ayuda en cuanto a pega, pero también nos ayuda en cuanto a sabor y textura. Entonces, hemos llegado entonces al centro y al meollo del asunto. ¿Dónde está el secreto del pulpor? Por supuesto, en el sabor. ¿Y cómo logramos el sabor del pulpor? Bueno, uno de los más importantes, ya le estamos hablando de la función que cumple la mostaza en el paso anterior, en el primer paso, sin duda que nos ayuda en el sabor, pero la explosión de todos los sabores del pulpor y de nuestras preparaciones a la barbacoa está en el ROOP. El ROOP es, digamos, una de las partes más importantes a la hora de elaborar barbacoa. Es una mezcla de especies, cada maestro parrillero tiene su mezcla de especies. Hoy te vamos a, el día de hoy te vamos a dar, digamos, un adelanto en cuanto a mezclas de especies, porque ciertamente ROOP, hay muchos tipos de ROOP. Puedes utilizar un ROOP para cerdo, puedes utilizar un ROOP para carne de res, un ROOP para, si vas a utilizar para pollo. Cada barbacoa puede tener su ROOP, cada, incluso para cerdo puedes utilizar varios tipos de ROOP, dependiendo de la preparación que vayas a utilizar, va a haber variaciones. El todo es que vayas probando, sin duda, estas preparaciones o mezclas de especies, ayudan mucho a la hora de elaborar todas nuestras recetas, a nivel de barbacoa, a nivel de hamburguesa, porque ayudan a resaltar, a resaltar los sabores. Adicionalmente, eso es tu marca personal. Ya la gente se acostumbra a eso, y ya es como que tu marca personal es tu firma. Hoy día te vamos a enseñar entonces a hacer mezcla de especies, un ROOP, puedes utilizar para cualquier carne de cerdo, te vamos a dar una base. Con esta base tú vas a arrancar, vas a tener entonces, a partir de allí, porque te la vamos a dar pesada, y esperamos que a partir de este momento, haz la fórmula, como te la estamos dando. Si quieres variarla, porque vas a hacer de repente pollo, pero entonces lo quieres menos dulce, bueno, perfecto, te agarras tu fórmula original, restas azúcar, complementas, otros sabores que le quieras incorporar, vuelves a pesar, y montas tu ROOP. Puedes hacer distintos ROOP, en el caso nuestro, utilizamos ROOP, dependiendo si vamos a hacer pollo, si vamos a hacer cochino, si vamos a hacer carne de reje, cada uno de los ROOP varía. Te vamos a dar uno básico, y te vamos a dar el que vamos a usar, para la preparación de nuestro ROOP. Extraordinario, una explosión de sabores, vamos al video, de cómo hicimos entonces, la preparación del ROOP, para este ROOP, seguimos. Bueno mi gente, seguimos, entonces, después de haber incorporado, como ya les dije, la pega amarilla, vamos al ROOP, la incorporación del ROOP, súper importante, estás viendo el envase, el envase que te mostramos anteriormente, donde colocamos nuestra preparación del ROOP, y la ventaja de utilizarlo, porque al utilizarle este envase, que tiene los huequitos por encima, ves como vamos formando una capa pareja, de todo lo que es nuestra mezcla de especies, esto es importante, porque en el proceso de cocción, vas a ver como, la pega amarilla, la mostaza que utilizamos, más la incorporación, de esta capa fina del ROOP, por eso es que es importante, el envase, el envase que te mostramos, entonces la incorporación del ROOP, tiene que ser una capa, que sea muy pareja, porque ella, ella nos va a formar, junto con la mostaza, y la caramelización, de la propia proteína, nos va a formar, una corteza que es extraordinaria, luego entonces, de la incorporación del ROOP, vamos al paso, que le habíamos mencionado, nosotros le habíamos comentado, como los dos últimos ingredientes, que utilizamos, cerveza negra, y ajo fresco, pero adicionalmente, a eso te vamos a dar, tres detalles adicionales, también, que vamos a incorporar, en el fondo de cocción, pero ya lo vamos a ver, a continuación, entonces como ya le dije, pusimos la pieza de cerdo, en una bandeja, con rejilla, porque nos interesa, que el líquido, del fondo de cocción, no toque la pieza de cerdo, sino que no las mantenga hidratada, pero que no tenga contacto directo, con el músculo, entonces incorporamos, como ya le dijimos, en la lista de los ingredientes, ajo, pusimos ajo granulado, pero realmente son, ajo fresco, y estamos utilizando, alrededor de cuatro dientes, de ajo fresco, luego utilizamos cerveza negra, que como les dije ya, la cerveza negra, nos va a recoger, el fondo de cocción, utilizamos el marmite, el marmite, nos da un poquito más de profundidad, en cuanto a los sabores, el marmite, es una mezcla, que se utiliza más que todo, en la cocina, en la cocina vegana, porque es una mezcla, que se hace a base de vegetales, pero este, aunque no es una receta, digamos vegana, es una receta, de carne de cerdo, sin duda, el marmite, nos incorpora, una profundidad interesante, en cuanto a sabor, utilizamos también, aparte del marmite, utilizamos la melaza, la melaza de caña, nos incorpora ese dulce, que les dijimos, que no lo queríamos en la mostaza, sino que lo íbamos a incorporar, en otros elementos, en la elaboración del pulpor, y eso nos lo aporta la melaza, la melaza nos da ese dulzor, entre las capas de sabor, y por último, una hojita de laurel, que siempre redondea muy bien, el sabor, de nuestras preparaciones, sobre todas las preparaciones, que son de largo tiempo, baja temperatura, bueno, mi gente, vamos entonces, con el tercer paso, el tercer paso, ya en la elaboración, de nuestro pulpor, aquí es donde la magia ocurre, aquí es donde pasamos, de una pieza de carne, que le hemos venido hablando, bondiola de cerdo, pasamos ya, a la magia del tiempo, la cocción, y la temperatura, aquí por supuesto, en el proceso de cocción, a baja temperatura, por largo tiempo, como ya le hemos mencionado, anteriormente, es donde ocurre la magia, porque aquí es donde hay músculos, por supuesto, con cocción a baja temperatura, logramos, que la carne, quede muy suave, muy jugosa, y eso lo logramos, en proceso de horneado, por supuesto, nosotros ya le hablamos entonces, de una pieza de cerdo, de bondiola de cerdo, que estaba alrededor, de los 3 o 4 kilos, de peso, y para esta pieza de cerdo, nosotros, utilizamos alrededor, de 8 a 12 horas, de cocción, exactamente, esta pieza de cerdo, nos llevó alrededor, de 11 horas, aproximadamente, pero, el tiempo es referencial, porque va a depender, como ya te estoy diciendo, va a depender, del tamaño, de la pieza de cerdo, que utilice, y la temperatura, porque es importante, en los procesos, de cocción a baja temperatura, existen rangos, o existen parámetros, que ya va a depender, de cada maestro parrillero, en nuestro caso, nosotros nos gusta trabajar, con la temperatura, de 115 grados, entonces, si lo hace a 115 grados, una pieza de cerdo, como la bondiola de cerdo, que estamos utilizando, para este pulpor, está alrededor, de entre 3 y 4 kilos, nosotros nos tomamos, alrededor de 11 horas, de cocción, entonces, son 11 horas de cocción, en las cuales, es importante que tengas en cuenta, que lo vamos a ver, ahorita en pantalla, al principio, por lo menos, cada hora, o cada hora y media, es bueno que hagas, como estás viendo ahorita, con un aspersor, incorporar un poquito, de agua, puede utilizar agua, o puede utilizar una mezcla, entre agua, y vinagre de manzana, por lo menos, un 70% de agua, y un 30% de vinagre, de manzana, porque le incorpora, un poquito de acidez, que siempre es importante, a la carne de cerdo, pero vamos a verlo en pantalla, para que veas, cómo fue este proceso, entonces, de cocción, que como ya te dijimos, nosotros, el que hicimos hoy día, lo hicimos, en el horno, para que veas, que el pulpor, también se puede hacer, en el horno, por haciendo la salvedad, que la receta clásica, la receta original, del pulpor americano, se hace en barbacoa, porque siempre es importante, el sabor del humo, como el humo, te incorpora, un elemento adicional, a la hora de nuestras capas, de sabor, en la elaboración del pulpor, pero sin duda, que lo puedes hacer, también en horno, y vas a tener, resultados extraordinarios, ya no vas a ver, llegado al cuarto paso, el último paso, súper sencillo, si es la elaboración, de nuestro pulpor, solo te pedí, paciencia, paciencia, porque la elaboración, realmente es sencilla, si sigue los trucos, y las técnicas, que te hemos dado, vas a tener esto, que tienes aquí, mantequilla, si lo hiciste bien, si seguiste todos los pasos, si tuviste la paciencia, que vas a tener aquí, paciencia, después de la paciencia, viene esto, la mantequilla de cerdo, mira como viene, entonces vamos al paso número 4, este es un paso, que tiene una importancia vital, súper importante, cuando vayas a hacer, el descebrado del cerdo, que lo hagas sin tener hambre, porque si lo haces con hambre, vas a terminar, con la mitad de la bandeja, te la vas a comer, porque es un proceso, que hay que tener mucho valor, cuando vayas a hacer descebrado, almuerza primero, después haces el descebrado del cerdo, esto es una mantequilla, hay dos formas de hacer el descebrado, lo puedas hacer en frío, o lo puedas hacer en caliente, si lo vas a hacer, porque quieres hacer una preparación directa, es decir, quieres hacer tu cerdo, quieres hacer tu pulpor, y sacando del horno el pulpor, quieres armar de repente unas hamburguesas, quieres hacer unos bocadillos, puedes hacer en caliente, te aconsejamos que utilices alguna herramienta, yo en este caso lo hice en caliente, proteña guantes, por supuesto, protege un poco del calor, puedes hacer también frío, si no necesitas hacer una preparación directa, por ejemplo, en el caso de las hamburguesas, nosotros hacemos el descebrado a temperatura natural, y después eso lo vamos a llevar a frío, porque nosotros, luego de que está frío, que se junta la proteína, que se junta el músculo de la proteína, con la grasa, y en un formador, hacemos lo que es el formado de las hamburguesas, ya que está listo, está descebrado, te vas a dar cuenta, cómo puedes hacer tacos, puedes hacer arepas, puedes hacer empanadas, puedes hacer hamburguesas, puedes hacer pasteles, sin duda que es una carne exageradamente versátil, puede hacer muchas cosas, y el sabor es increíble, estás viendo aquí la costra, por cierto, esa costrica negra que se le forma encima, gracias al proceso de cocción, gracias a la pega amarilla, gracias al rub, se hace toda una costra, con la propia carne del cerdo, y queda extraordinario, eso por supuesto, esos pedacitos negros, van a quedar regados, después que hagan el proceso descebrado, y sin duda, que la mordida, es explosión de sabores, sirve para muchas cosas, y sin duda, es una explosión de sabores, es una de las recetas, que más nos gusta hacer, porque nos funciona muy bien, que a la gente le encanta, la hamburguesa más vendida, en Nanniburga, es la hamburguesa de pulpor, que por cierto, pronto vamos a traer la hamburguesa, no vamos a decir todavía cuándo, porque va a ser una sorpresa, el día en que lo vayamos a hacer, por supuesto, va a ser un jueves, en uno de estos jueves de hamburguesa, vamos a hacer, la hamburguesa de pulpor, se hace con esta carne, precisamente, el día que la hagamos, solamente ya te vamos a presentar, la carne descebrada, y hacemos el montaje de la hamburguesa, para que veas, cómo se hace una hamburguesa de pulpor, porque la hamburguesa, por supuesto, aparte de la carne de cerdo, ya descebrada, tiene algunos otros elementos, que son importantes, que los tengas, que los tengas en cuenta, y lo vas a ver, el día que hagamos, la hamburguesa de pulpor, que se nos viene pronto, esperamos que te haya gustado, sin duda que, el pulpor es una receta, extraordinaria, no dudes en prepararla, si haces todos los pasos, como te lo dijimos al principio, vas a tener esto que tienes aquí, esto que está aquí, lo vas a tener, mantequilla, mantequilla de cerdo, y